Ecuación de la circunferencia. Vamos a ver qué tienen en común todos los puntos de una circunferencia. Si llamo C al centro de la circunferencia, todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia de C. Es decir, que la distancia, que es el radio de la circunferencia, es igual a la raíz cuadrada del punto que yo quiera, menos el centro, al centro le voy a llamar AB, por ejemplo. Recuerda, acabamos de ver la fórmula de la distancia y era las X de los puntos rectados más las Y de los puntos rectados. Pues esto es lo que he hecho. ¿De dónde sale la ecuación de la circunferencia si elevo los dos miembros al cuadrado? Esta es la ecuación de la circunferencia. Sabiendo un punto, que es el punto AB, y el radio, que es R. Digo un punto, no el centro. El centro es AB. De modo que te pueden decir, haya la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto, perdón, que tiene como centro, 1, 3, y que tiene de radio 5. Pues sería X menos 1 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Eso no tiene nada. Solo es sustituir el centro y un punto. ¿Cuál sería el radio de esta circunferencia? El radio sería 8. ¿Y el centro? No. Pone menos A. Sería 4 menos 3. No, esto sería 1 menos menos 3. ¿Sí o no? Y lo más difícil que te pueden poner es lo siguiente. Lo más difícil que te pueden poner es que haya la ecuación de la circunferencia de centro. 2, 4. ¿Y qué pasa por? A ver, me lo voy a inventar un momento para que salga bonito. ¿Y qué pasa por? ¿Y qué pasa por? Quiero que me salga un punto bonito bonito pero ¿qué pasa por 2? 8 Por el punto 2, 8 Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo sé que el centro es el punto 2, 4 que sería este y que pasa por el 2, 8 lo que me están dando realmente es el radio de la circunferencia que sería este Para calcular el radio de la circunferencia tendría que restar estos dos puntos o sea, calcular la distancia que hay de aquí a aquí ¿Vale? Entonces, la distancia que hay entre esos dos puntos usando la fórmula que hemos visto antes sería 8 menos 4 perdón 2 menos 2 al cuadrado más 8 menos 4 al cuadrado sería raíz de 0 más 4 al cuadrado 16 raíz de 16 que es 4 Así que el radio es 4 y el centro me lo dan que es 2, 4 Entonces, yo lo tenía que sustituir Yo pongo como el esqueleto el punto que es el centro aquí 2, 4 y el radio que es 4 aquí y esa sería la ecuación de la circunferencia y gata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!